ah buenas bienvenidos a todos joder la camara un momento ahora esta un poco regular ahi 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 la tenemos correcta bienvenidos a todos bienvenidos a un nuevo directo hoy estamos con el modo carrera de chelsea en este caso y comenzamos ya ya vale bienvenidos a todos los que estais aqui gracias estoy aqui un dia mas acompañandome echando aqui la tarde echando la tarde un par de horitas estamos aqui modo carrera ya pasadlo ven como siempre comenzamos hoy con el chelsea una temporada que practicamente comienza ahora en septiembre y ojo estamos cogiendo una buena racha de directos eh estamos cogiendo que racha llevamos cuantos dias seguidos llevo bueno cuantos dias seguidos no eh martes miercoles jueves viernes cuantos dias seguidos llevamos aqui eh en esto eh estamos cogiendo una racha interesante bueno eh gracias a los que estais por aqui vamos a comenzar con nuestro chelsea vamos a ver un momento porque hay que recapitular un poco hay que recapitular un poco tuvimos el mercado de traspasos eh que ya terminó ganamos la community seal ganamos la supercopa de europa y ganamos nuestras 4 primeras jornadas en premier league volver anton aston villa torenham actual campeon de la premier south anton y crystal palace vale quinta jornada también eh con victoria de momento llevamos un pleno de victorias vamos a comenzar ahora con la champions league tambien tenemos por aqui el comienzo de la cara o cap y bueno salburgo bueno salburgo olimpique de lyon y wolfsburgo son los rivales en la fase de grupos de la champions la realidad es que nos deberíamos pasear vale nos deberíamos pasear por esta fase de grupos pero bueno con calma con calma vale pero viendo lo que hay deberíamos pasearnos por aqui para ti quien gana el derbi para ti quien gana el derbi a ver yo creo que el atlético de madrid es es claro favorito para para ganar la liga yo no veo al madrid ganando esta liga la verdad al menos no al madrid que hemos visto hasta ahora la cosa es el madrid esta en una situación límite por mucho que ganase al sevilla por mucho que por mucho que haya ganado al bolsa mucho clama y haya acabado primero de grupo en madrid y en la liga esta en una situación límite el madrid si no gana el atlético se despide de la liga a día que es el partido de mañana a día 12 de diciembre a día 12 de diciembre el madrid se puede despedir de la liga con una derrota incluso con un empate empate ahora mismo si no me equivoco el atlético tiene un mas 6 mas 6 o mas 9 tiene respecto al madrid bueno mas 6 o mas 9 tiene respecto al madrid en caso de empate no veo al madrid recortándole ni 6 ni 9 puntos al atlético de madrid y en caso de derrota el madrid se despide de la liga a 12 de diciembre es así entonces por mucho que el madrid haya superado dos partidos bastante importantes en esta última semana de no ganar mañana se despide de la liga prácticamente y ojo a eso eh ojo a eso porque es un golpe duro la champions te han metido como primero en la última jornada de aquella manera después podrá haber quedado incluso eliminado de europa en la última jornada es complicada el madrid jugó bien contra la bolsa de la liga pero hay que hay que ser conscientes de la realidad te has metido como te has metido primero y si no ganas al atlético este fin de semana pues a ver que hacemos con a ver que hacemos con la liga a ver que hacemos con la liga porque ya la champions no vuelve hasta febrero eh de acuerdo en fin veremos que pasa con madrid eh pero la situación fea la situación para mi está está realmente fea bueno vamos a debutar a la champions league el equipo físicamente bueno Polisic está en 90 de forma 90 de forma va a jugar no hay nadie por debajo de 90 de forma así que vamos a jugar con nuestro once y a buscar la victoria frente a la Red Bull Salzburgo de Sub-Light el equipo de Sub-Light Sub-Light que parece que va a fichar por el Leipzig la fea es un cambio entre equipos de la propiedad de Red Bull como ya ocurrió con con otros jugadores eh Wang Hee Chan por ejemplo y otros tantos jugadores que habrán salido de Salzburgo dirección Leipzig y que se irán saliendo Alan de hecho estuvo estuvo cerca eh al final han acabado en el Dortmund pero pero Alan sonó para ir al Leipzig bueno pues nada comenzamos contra el Red Bull Salzburgo nuestro debut de la champions después he comentado aquí un poco la situación de Real Madrid es que podéis comentarme en el chat y podemos hablar de otros temas durante el directo incluso podemos hablar de este partido y de este Chelsea que bueno pues buena pinta tiene buena pinta nuestro Chelsea pues el balón vale Pertanaruma pensaba que la había cogido con la mano parece que la ha cogido a los pies porque ha dejado tocar ahí en corto con con Diego Carlos vale fuera de juego vamos a ir comentando esto un poco ¿no? Bola la bola Kanté con Havertz no en gol o Kanté buscando apoyo Seja para Havertz mete para adentro Javerne Verne con Polisic Polisic no va a conseguir tirar le va a sacar la defensa del Red Bull Salzburgo que ataca que va a buscar la espalda de Chilwell Kanté que sale al paso y Kanté que se la lleva Kanté un espectáculo de las ayudas Kanté abriendo para Ricardo Pereira este largo para Havertz Havertz dentro del área Havertz gol vale para para que empezando ojo North London Football to the top se refiere al totes supongo por cierto regalo sub al que conteste en el chat a una pregunta que haré en breve ojo a eso eh ojo ojo ese ese reto de Jerry Test que va a regalar un sub al al que se anime a bueno al que se anime no al que responda correctamente a la pregunta no al que se anime bueno hay que animarse a contestar la pregunta pero también hay que acertarla a lo largo de Upameka no había sido el centro no ha llegado a Pulisic ahora el balón es Zijets Zijets que se gira Zijets busca el espacio y salva Stankovic el segundo un segundo gol para asegurar y para evitar que el Salburgo meta en una contra y nos la lie estaría realmente bien además para las diferencias de goles cuanto más marquemos mejor mejor para evitar problemas en que son empate a punto al momento estamos con este 1-0 dominando el partido realmente el Salburgo igual me marca ahora pero no ha llegado hasta el momento y se ha equivocado se ha equivocado claramente volvemos otra vez el largo Zijets Zijets retrocede no se si tenia que retroceder ahí mucha posesión para el Salburgo pero no ha tirado no ha tirado ojo si alguien se anima sin sub decid más uno ojo bueno pues decid más uno los que queráis participar yo no puedo participar no haría fuera del Salburgo no he hecho cambios al descanso no lo he visto necesario ojo que ataca el Salburgo ataca el Salburgo balón para el 7 no se quien es el 7 es el 7 Coita creo es Coita Coita está tocado eh ha tocado Coita es Balci 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 no se como se pronunciara ni se que hay jugadores pero el Salburgo está un poco pesado con la posesión eh un poco pesado ojo se la lleva Ricardo Pereira no había robado pero el balón ha quedado suelto y lo ha recuperado el jugador del Salburgo ojo centro a segundo estoy diciendo que está muy pesado Salburgo con la posesión pues toma el primer tiro que tiene al Salburgo en todo el partido ha rematado solo hay que decirlo mal defendido por nuestra parte y un Salburgo muy pesado con la posesión de balón muy pesado pesadísimo ojo atrás con Chilwell Kanté solo Kanté que recibe deja para Zillets 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 se va del defensor Zillets dentro de la área Zillets se ha liado creo que ha tenido ese segundo ahí para tirar y lo ha desaprovechado ha tenido ahí la oportunidad de tirar y ha querido seguir y al final se ha equivocado porque el tiro lo ha rechazado al defensor parece que se ha adelantado por el canal ahora recupera a Ricardo Pereira juega Zillets con Kanté el largo para Havertz de nuevo Zillets Zillets que está acaparando mucho juego pero es que se está equivocando en todas Zillets estás teniendo mucho balón estás teniendo mucha posesión pero te equivocas en todas no da una Zillets tío nos vamos a meter en minuto 80 de partido eh habían sido todo victorias eh habían sido todo victorias hasta este momento balón para Berner este con Havertz Werner de nuevo el largo para Pulisic minuto 31 de partido Pulisic dentro del área se va el defensor centro atrás el tiro de Havertz rechazado por la defensa Alburgo tocando los huevos eh Alburgo tocando los huevos pero bien eh tocando los huevos pero bien es Alburgo recupera a Ricardo Pereira Kanté con Pogba balón largo para Pulisic balón largo para Pulisic pero pero largo 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 de que de que se ha ido largo de que se ha ido completamente voy a meter a Berch en la derecha voy a meter a Mason Mount ehm y esto se ha acabado esto se ha acabado y lo vamos a empatar ha tirado una vez el Salburgo pero es que tampoco nosotros hemos llegado mucho más eh vamos a meterle apoyo defensivo básico a Berch parece que se quede arriba como hay que baje algo materiales que suban tío voy a arriesgar eh voy a ir a por la victoria Pogba adelanta tío vamos todos arriba tampoco les puedo poner quedarse arriba a los extremos porque si no no van a recibir bien el balón todos para arriba todos para arriba va a quedar como mucho una si robamos el balón como mucho va a quedar una la otra opción es que nos robemos vale si robamos balón a la banda para que hay a Berch a Berch a Berch que parecía que perdía recupera Mason Mount atrás con Kanté Kanté por dentro con Werner fuera de juego pues ahora bien ahora ha tirado un tiro el reembolso al burgo un tiro empate de mierda empate de mierda empate de mierda lo único bueno es que el grupo es bastante flojo y lo más normal es que a pesar de este empate se hagan primeros igualmente pero el resultado es malo el resultado es claramente malo resultado muy malo muy malo lewis baker dos y medio venga lewis baker ve pillando puerta al igual que espero que pille puerta Ross Barclay Michio Alsoyi y David Azampacosta cuatro jugadores que parece que pueden salir en este mercado de invierno que bueno en este mercado de invierno no en este mercado de invierno no en el mercado de invierno de enero dentro de tres meses porque las ofertas estas de septiembre bueno la mítica la mítica catorce doscientos David Azampacosta mira ni siquiera voy a guardar la partida porque va a llegar a quince a llegar a quince son apenas ochocientos mil euros más y de hecho si no me pagáis quince pues David Azampacosta se quedará en plantilla no voy a venderlo por menos de quince Juli que sé que estoy negociando contigo no lo vendo por menos de quince vale quince creo que era bastante obvio que iban a aceptar quince millones parece que puede salir David Azampacosta otro jugador que estaba cedido que ha vuelto al equipo que no me interesa nada y que nos va a dejar dinero siguiente partido de la siguiente jornada será contra Watford después de enfrentarnos al Watford eh tendremos partido de Carabao Cup contra el Derby County partido en el que espero que mis suplentes puedan ganar entiendo que eh claro a pesar de eso pues venimos ya cansados porque había algunos jugadores ya cansados de antes eh y que igual tienen que descansar ahora uff la línea defensiva está bastante tocada bastante tocada la línea defensiva a ver voy a cambiar a los laterales donde está estaba buscando aquí a mi lateral izquierdo no tengo esto ordenado lo tengo que ordenar a Cesar Cesar que que juegas caliente que sales Cesar que alienta que sales a ver Cesar estaba estaba ya vendido si verdad Cesar 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 de lateral menos 2 es un menos 3 global Maxen jugaría en su posición natural lateral izquierdo mirad que nivel tiene Maxen no se que nivel tiene Maxen mira Maxen vas a jugar Maxen igual estás flipándolo y no sabéis que haces ahí pero vas a jugar vas a jugar con Maxen con Dembélé con James en contra de Watford conseguimos la victoria en Stanford Bridge 1-0 victoria por la mínima bueno la mítica de este juego ya lo sabemos todos Gray ha fallado un penalti de hecho y Havertz ha sido el goleador pues 3 puntitos que sumamos son 6 de 6 en este comienzo de Premier League de hecho comienzo espectacular porque también hemos ganado a community si le hemos ganado a Supercopa Europa y el único partido que no hemos ganado ha sido el de Andejo de la Salburgo en fin no puedo negar que me preocupaba que tuviera la intención de sustituirme me sentía algo amenazado con los nuevos jugadores que llegaron al equipo y además las publicaciones de la mesa al respecto tampoco ayudaban gracias por aclarar las cosas Benchiluel el que ha llegado al equipo es Ricardo Pereira a derecho tú eres la traje izquierda ojo, ojo, ojo pregunta de Jerry Test vamos a leerla a ver si yo puedo responderla qué equipos de fútbol son de Londres y cuántas champions tienen entre todos los equipos solo cuentan desde la Premier League desde la Premier a League 2 y la pista es que son 12 equipos en total sin mirar por internet me valen 8 de los 12 y el resto mirar se puede el primero en contestar gana la sub a jugar me gusta el juego me gusta el juego me gusta el juego bueno, Barclay vendido al Villarreal, ¿no? a Villarreal, efectivamente 25 millones vale, guardo la partida vamos a negociarlo de Batshuayi y vamos a jugar ese juego mirando desde el juego los equipos que hay solo los que no tengan sub se juegan ya, ya, eso es evidente claro que solo los que no tengan sub pero bueno, yo voy a jugar también yo voy a jugar también vale en lo que yo estoy aquí jugando el que quiera sub lo ha podido encontrar en internet vale, pero bueno, yo yo voy a jugar ahora con calma, ¿eh? no tengo pisa voy a negociar de Batshuayi y ahora desde aquí, desde el juego intentamos sacar los 12 equipos de Londres a ver si lo conseguimos yo no sé cuáles son todos los equipos de Londres, eh no sé cuáles son los 12, sé bastantes pero no sé cuáles son los 12 a lo mejor te puedo decir 5 o 6 vale, lo de Batshuayi he negociado son 30 millones creo que era bastante evidente que vamos a conseguir cerrarlo y ahora desde aquí vamos a entrar a ver cuáles son esos equipos de Londres evidentemente, te puedo decir así de cabeza 3 el Big 6 solo Chelsea Arsenal Tottenham tenemos ahí 3 West Ham es el cuarto equipo de Londres West Ham es el cuarto equipo de Londres creo que Fulham también juega en Londres creo que el Fulham también es de Londres y en Premier no sé si hay alguno más, eh te acabo de decir 5 te acabo de decir 5 y no creo que no sabría decirte ninguno más, eh no sé si siempre viene ahí alguno más a ver, eh pues el Liverpool no, los equipos de Manchester tampoco Leicester no Newcastle tampoco Everton tampoco Walls Walls no sé si son de Londres Watford es equipo de Londres Watford no, creo que no, creo que Watford no Watford no Crystal Palace, Crystal Palace puede que sea de Londres, eh y ahí nos vamos a quedar, ¿no? el 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 no lo sé el 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 tampoco lo sé voy a dejar de mirarlo porque no lo sé el QPR por QPR bueno por ahí vais a ir jugando leo ahora mismo la lista de Arsenal, Chelsea, Crystal Palace, Queen for Rugglers ahí van eh, ahí van 4 joder, yo te he dicho también Tottenham y West Ham son seguro de Londres el Fulham creo que también bueno bueno, bueno, mientras vosotros vais ahí jugando yo, eh, jugando también pero el modo carnal como me engane digo, Carlos, he subido los dos de media al mismo tiempo además increíble bueno, llega la copa eh, Kepa pues, vas a tener tu oportunidad James, aunque hayas jugado antes vas a volver a jugar ahora Silwell, eh, aunque hayas descansado antes vas a descansar otra vez tómatelo con calma mira, Batzen ha subido de media, pues pero está bastante cansado Matzen eh, vamos a poner a Zimmerman me, 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 me gustaría poner a Zimmerman sí vamos a poner a Zimmerman y si acaso ve Romagnoli de lateral Romagnoli de lateral descartadísimo eh, Tomori de lateral no, Tomori de lateral no está descartadísimo Tomori de lateral no está descartadísimo pues va a jugar Tomori de lateral le vamos a ponerlo en la derecha, no? vamos a poner a Tomori en la derecha y a James en la izquierda de hecho, Tomori lo estamos entrenando como lateral derecho y como centrales vamos a darle la oportunidad a Zimmerman junto con Romagnoli dentro del campo pues... The Clan Rise Neves y Mason Mount me voy a sacar a los suplentes Arriba Arriba Hatsumodoy Jaime Abram y Usman Dembélé y vamos a mirar incluso los suplentes porque Giovanni Reina pues me gustaría que tuviese unos minutos este equipo también podría tenerlos Tatsuayu me da un poco más igual ya de aquí de estos de la cantera no sé si hay alguno así con un potencial alguno con potencial interesante como para que tenga aquí unos minutos Vilna Centrocampista, vamos a convocarlo Potencial de joven promesa Sigmund también también tiene potencia de joven promesa Sigmund 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 aquí como sabes, muchos centrocampistas no puedo ponerlos a todos alguno más Sepúlveda mira, Sepúlveda tiene buen potencial Sepúlveda creo que es delantero, ¿no? Segundo delantero o algo así Sí, vale, me sobra Timo Werner me sobra Timo Werner le vamos a convocar por ejemplo Sinkel Sinkel no tiene buena pinta no, 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 no estoy mirando a ver si he encontrado alguno y si no, pues mira, pues vamos al que sea vamos a Espelicueta, tío enfocamos a César a Espelicueta que puede que salga la segunda parte por James bueno, ya veremos qué hacemos eh, jugamos con un equipo bastante ofensivo ponemos a un, bueno no sé si ofensivo o no jugamos sin laterales puros haces carrera carrera de avance bueno, pues James que haga carrera invertida, tío está jugando en la tercera derecha ahí cuesta para adentro y me abran, quédate en el centro desmárcate quédate arriba Dembélé Dembélé ¿Dembélé qué se queda arriba? Dembélé, quédate arriba desmárcate a ver, por favor vale Atsomodoy que baje a defender sí, que baje a defender vamos a darle libertad de movimientos incluso Dembélé Dembélé, Mason Mount quédate arriba, tío si es el es el derby count, tío es un partido que debemos ganar había escuchado, creo, la puerta, pero vale vale y después Neves espera el rechace incluso Neves vale, no le voy a decir que se queda atrás, pero ojo comodidad de velocidad va bastante bien no, 86 de velocidad, vale si es así de rápido que suba pues Hermine County, Chelsea por el partido primera ronda que disputamos en la Carabao Cup a ver qué tal va ojo ahí está el comentario de William David Arsenal, Tottenham, Chelsea Crystal Palace Fulham West Ham QPR Wimbledon con una Champions 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faltan otros 4, creo ayer nombrado 8, uff, no sé qué dos equipos londineses decirte más puede buscar en internet Brentford, Charlton Athletic con una Champions solo tienen una Champions los equipos de Londres del Chelsea solo una del Chelsea con los 8 que juega un Rhys James James atrás para Declan Rice Declan Rice toca para Mison Mound de nuevo Declan Rice balón para Timmy Abram que ha tenido la primera y que lo ha tirado afuera vale Timmy Abram parecía que recibía no complicado vale ataca el Derby County ataca Zeurkaouf increíble nombre de ese jugador pero no sé quién es Declan Rice ojo Declan Rice la pérdida ojo Declan Rice la pérdida Declan a ver vamos a ver con arriesgar con los laterales cuando están arriba porque porque saldría saldría saca Derby County minuto 22 de partido en todo tiene una con Timmy Abram y poco más eh bueno que va corto con Romagnoli abre para James James que se va a llevar el balón va a poner un centro un pase no sé qué es eso pues no, no ha sido bueno no ha sido para nada recuperar a la Ries y esto para Romagnoli este con Declan Rice Ciberman grande Ciberman buen balón ahora de Atsu Moudoi para la llegada de Tomori ha puesto el centro ha sacado la defensa y nos está costando que llegue el gol eh nos está costando crear ocasiones claras y esto normalmente no nos ha pasado siempre en estas rondas tan tempranas de la copa hemos hemos ido bien y hemos goleado normalmente con los suplentes esta vez no se está dando no me gusta nada saca Derby County esa posición del Derby County ese balón de Ciberman que no se la ha llevado James que ahora presiona está liando eh nos está liando espera que acabe ya la jugada aquí porque fíjate 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 con el Derby County 68% de posición no ha tirado pero a la que tire va a marcar eso tenedlo clarísimo porque siempre pasa eh Neves quedate atrás anda la Neves que se queda atrás Neves quedate atrás eh eh James Tomori quedaos atrás y... ojo y ojo y decirle ha podido el defensivo básico aquí a los extremos vamos a hacer que Dembélé baje un poco más a defender y que Hatsogadoy no tenga que ponerse de doble lateral vamos a la segunda parte espero a este que fuese un partido tranquilo y... que pudiésemos sacar a Canteranos a la segunda parte pero... ojo eh Dembélé encuentra Mason Mount Mason Mount dentro de la área deja para Dembélé Dembélé se quiere ir del defensor ponía... centro no sé si un palo no ha sido nada bueno ataca el Derby County la banda de Tomori como se mete por dentro no sale el Derby County eh no sale el Derby County ataca ahora por derecha por el centro ujo que pala que ha salvado pero que está pasando aquí tío no... no sé qué está pasando aquí eh pero no... no me está gustando no sé qué está pasando aquí pero no me está gustando nada eh no... no me está gustando nada esto eh y... revulsivos no tengo palo largo para Dembélé que no llega eh... de lo que tengo en el banquillo no creo que mejore nada de lo que tengo ahora mismo en el campo la única opción es hacer un cambio de formación palo para Dembélé ahora por el centro no sé si ha sido un centro si ha sido un tiro voy a cambiar la formación vamos a jugar en 4-2-2-2 por favor 4-2-2-2 eh... aquí la tenemos conté en mi ahora mi... eh... arriba si no? si vamos a jugar así vamos a... vamos a jugar así Pony con James los voy a cambiar de bandas y a ver tengo... puedo hacer cambios pero... que saco que saco que me vaya a solucionar algo aquí Giovanni Reina me puede solucionar algo en lugar de Hatsumagoi no lo sé vamos a probarlo vamos a probarlo a ver... eh... Raiz quédate atrás laterales quédate atrás y tenéis carrera de avance los dos porque ahora mismo las bandas van a estar menos ocupadas me hizo más apoyo básico esperar al rechazo y libertad de movimientos mismo para Giovanni Reina habrán que se quede en el centro así que juegue vamos a poner a jugar de referencia y Dembélé que se abran las bandas y que tira desmarques vale pues eso va a ser el estilo para estos últimos minutos de partido el empate creo que nos lleva a prórroga o... o... a penaltis directamente no lo sé ninguna de las dos cosas es buena porque la prórroga mete una carga de minutos que no queremos y los penaltis son una lotería que... preferirían no tener que jugar ahí vienen cambios ahí vienen cambios no sé si hacer más cambios todavía tampoco... bueno, puedo sacar las pelicuetas puedo sacar las pelicuetas puedo sacar las pelicuetas y me quedaría un tercer cambio que ya... pues... no sé quién sacaría a lo mejor de clan Raiz de lateral pierde bastante Neves Timerman pierde un poco menos Raiz de central pierde menos Timerman es un menos tres Raiz es un menos cinco de lateral a ver... vamos a sacar Rikipus que Neves se quede más atrasado que Rikipus se quede más adelantado y de clan Raiz va a jugar de central en los últimos minutos del partido vamos... vamos con un equipo bastante ofensivo bastante creativo de centro el campo por arriba y... no podemos marcar un gol, eh a ver si con esto podemos marcar un gol porque el BVC... es que... es que se está liando, eh es que se está liando bueno, si hay penaltis... por ahí ha llegado la tanda de penaltis Dembélé que no se la lleva... bueno, lesión de menor de Dembélé Dembélé que no se la lleva y que lo lesionan encima Mason Mount juega para Romagnoli este con Mason Mount deja para Neves balón para Dembélé dentro del área Dembélé se duerme la pierde estamos en el minuto ochenta y cinco de partido cero cero en el de... en la Carabao Cap contra Derby County pero mal es que ese balón ha sido larguísimo, eh y ha llegado Kepa de sobra ha intentado bajar la Abram no... no lo ha conseguido sigue atacando el Derby County última jugada del partido última jugada del partido última jugada del partido última jugada del partido despeja de Clan Rice ojo, tenemos la última, tenemos la última Giovanni Reina Giovanni Reina no te duermas, no te duermas Giovanni no te duermas ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué se ha puesto...? ¿está jugándose solo? ¿está jugándose solo? ¿está jugándose solo? ¿está jugándose solo? no sé si puedo hacer algo ¡Lo he tirado el palo! ¡Lo he tirado el palo! ¡Lo he tirado solo, tío! no me lo puedo creer, no me lo puedo creer ha tirado solo, ha tirado solo no me ha dado tiempo de meterme madre mía, ¿cómo empezamos? ¿cómo empezamos? mira que he tirado mal el penalti ¡Vamos! 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 Vamos, joder, vamos César, César, como capitán que eres, eh Bueno, aunque ahora ya no lo eres Venga Uf, si paramos el penalti Estaremos en la siguiente ronda, eh Madre mía, que tenga que estar sufriendo en unos penaltis Habla mal de mi equipo Habla mal de mi equipo Caramán, Caramán, Caramán Caramán que lo tira a las nubes Y ganamos en la torna de penaltis Al derby county, pasamos de ronda a la cara Qué sufrimiento y qué mal partido, eh Qué sufrimiento y qué mal partido hemos hecho Solo puedo decir eso Bueno, por lo que veo parece que ha ganado William Pues muy bien, pues Felicidades William, gracias Jerry Taze por regalar esa sub Y nada, pues Penaltis Penaltis, las liadas Increíble que hayamos ido a penaltis No ha tirado ni un tira a puertas del derby county Pero es que nosotros tampoco hemos tirado Ha sido un partido Realmente lamentable Comienzo Y nada, pues Uch Chau.